Surpresiva, el canciller Marcelo Ebrard y Arturo Elías han anunciado por Twitter, por sus cuentas, de esta alianza entre Argentina y México, AstraZeneca y la Fundación Carlos Slim para producir la vacuna contra el COVID-19, contra el SARS-CoV-2, que se estaría produciendo en el primer semestre del 2021 y se estaría distribuyendo a varios países de América Latina, exceptuando Brasil, aquí vemos este tuit de Marcelo Ebrard que dice Los presidentes de México, López Obrador y de Argentina, Alberto Fernández, han promovido este acuerdo. Agradecemos a AstraZeneca la dedicación e interés de producir la vacuna para América Latina y luego aquí ya cota, muy especialmente es de destacarse la participación de la Fundación Carlos Slim para financiar la producción. Y hace un rato aquí en lo que sigue pusimos, le dimos retuit a Arturo Elías Ayub, que es una persona muy influyente dentro de la Fundación Telmex, dice Les dejo esta gran noticia, Fundación Carlos Slim acuerda con AstraZeneca la producción de la vacuna contra el COVID para América Latina desde su iPhone a las 7.42 hace más o menos una hora. La noticia ya está siendo recogida por estos portales. El economista dice Fundación de Carlos Slim producirá hasta 250 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca lo que ha provocado que el saber qué es o de dónde es AstraZeneca sea lo más buscado en México. Ahorita les voy a mostrar. Por eso estamos hablando de este video. AstraZeneca es británica, es una empresa británica, tiene varias filiales. Aquí como en Wikipedia están señalando, pues tiene filiales en Canadá, en Corea del Sur, Suecia, la India, en Finlandia. Y en esta carrera que está convirtiendo como una especie de carrera armamentística de la Guerra Fría, lo vimos ayer cuando la Unión Soviética, perdón, Rusia, utilizando un nombre de la Unión Soviética, perdón, con este lapsus, usando el Sputnik para decir que detienen ya la vacuna, pues nos rememora esta carrera espacial, esta carrera armamentística y que ahora en este 2020, en medio de esta pandemia global, pues se está convirtiendo en una carrera para ver quién tiende primero a la vacuna. Los rusos están saltando la fase 3, que es la prueba entre miles de humanos. Pero aquí AstraZeneca y este acuerdo que hacen con Argentina y México y con la Universidad de Oxford, que aquí hay que mencionarlo, pues tiene buena pinta y mete a América Latina, mete a México, pero sobre todo mete a Carlos Slim, otro multimillonario junto a Bill Gates, en esta carrera internacional, donde los multimillonarios están teniendo un papel especial para ver quién tiene primero la vacuna. En caso de que alguna de ellas funcione, hay que recordar que hay cerca de 150 vacunas hoy en día siendo probadas en todo el mundo, pues ya veremos qué representa esto, si se convierte en una carrera política. Quizás el sentido común es que todos los países cooperaran para una sola vacuna, pero pues eso no va a pasar porque esta pandemia está generando una crisis, hay una crisis a punto de estallar de deuda soberana. Entonces el nacionalismo, todo esto que veíamos en los 80s, pues parece que va a regresar. Entonces esto, quien gane esta carrera, ya sea globalmente o regionalmente, en este caso si ganan la carrera en América Latina, pues va a ser muy influyente para México y Argentina el que tengan la vacuna. ¿Ustedes qué piensan de esto? Aquí les muestro cómo la gente está buscando ahorita quién es el dueño de AstraZeneca, por ejemplo. Para que vean el impacto que tienen un par de tweets, ya miles de personas están buscando, justamente entre las 7, 7.42, que fue cuando se dio el anuncio, 7.31. De estos dos tweets, el de Arturo Elías y el de Marcelo Ebrard, aquí se los pongo. El de Marcelo fue a las 7.30, o sea, se está correlacionando aquí con el pulso de la gente. Ya México se metió a esta carrera por la vacuna, mañana va a ser el anuncio, en la mañana seguramente López Obrador hará un enlace con Slim y con Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, y pues ya oficialmente Carlos Slim se mete a la carrera por la vacuna en la que está metida Rusia, Estados Unidos obviamente, China y Bill Gates a través de sus organizaciones y fundaciones. Pues ya veremos en qué termina esta carrera. Por lo pronto es de lo más buscado que es AstraZeneca, de dónde es, quién es el dueño, y Carlos Slim pues se mete a esta carrera mundial por la vacuna que nos recuerda a la Guerra Fría. Entonces, cuéntenos qué piensan. Si ustedes creen que sería mejor que todos los países financiaran un solo esfuerzo, pero eso no va a ocurrir. O si están de acuerdo en que todos se metan a la carrera y que México se meta a la carrera. Y pues aquí tenemos a nuestro multimillonario regional. Pues bueno, muchas gracias y eso era todo lo que queríamos contarles. Hasta luego.